Disfrutando de una época tranquila en la que ha dejado de copar titulares por su guerra con su hermano Kiko o por su enemistad con Isabel Pantoja, Francisco Rivera ha reaparecido en la multitudinaria fiesta con la que el empresario José Luis López ha celebrado por todo lo alto su 60 cumpleaños en Sevilla. Una ocasión de oro para preguntar al extorero por la nueva etapa que su hija mayor, Cayetana Rivera, ha comenzado en Sevilla por motivos profesionales. La joven se incorporó hace dos meses a la corresponsalía en la ciudad isbalense del área internacional de una de las mejores empresas del sector en la organización de eventos nacionales e internacionales. Sin embargo, parece que a Francisco no le hace ninguna gracia tener que hablar de la nueva vida de Tana. Pero si yo estoy fuera de esto ya, en un meterío ya soy muy aburrido. De quien sí ha querido hablar ha sido del turronero, de quien ha confesado que es lo que más destacaría de él. Su corazón, su corazón y lo que es la persona que más he visto disfrutar ayudando a otra gente o haciendo feliz a otra gente. Mira que mi madre era número uno, pero José Luis se la acerca mucho. Además, ha añadido que está deseando que empiecen sus vacaciones en familia, que estarán marcadas por la reciente convivencia con su primogénita.